Calendario Escolar 2021-2022, mes de abril. Del día 1 al 30, mes aniversario de la LOPNA, mes de la educación especial. Día 2, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Día 4, Inicio del Tercer Momento Pedagógico en Todos los Niveles y Modalidades. Del día 4 al 8, Segunda Fiesta Pedagógica, así se trabaja en escuelas bolivarianas. Del día 4 al 8, Reto Estudiantil de Matemática, Fase Estadal. Del día 4 al 30, Registros de Evaluación Continua del Tercer Momento Pedagógico. Día 6, Día de la Actividad Física. Apertura de inscripción al Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022. Segundo Momento, Festividad de Actividades Deportivas y Recreativas de Educación Media General. Día 7, Día Mundial de la Salud. Bicentenario de la Batalla de Bomboná, 1822. Día 8, Ciclo de Foro Nacional Relacionados a Currículo. Del día 11 al 23, Jornada de Paz y Convivencia Institucional en el marco del 19 de abril. Proclamación de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Del día 11 al 22, Reto Estudiantil por Amor y Lealtad a la Patria, Fase Institucional. Día 13, Día Nacional de la Dignidad Venezolana, 2012. Día 14 y 15, Azueto de Semana Santa. Día 15, Descubrimiento del Primer Campo Petrolero Mine Grande, 1914. Creación del programa Todas las Manos a la Siembra. Inicio del Plan de Siembra Invierno. Día 16, Repatriación de la Abuela Cueca, 2020. Día 17, Día de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Día 18, Seminario de Educación Física en Educación Especial. Día 18 al 21, Fase Nacional Campaña Cultural del Festival Nacional Estudiantil de Teatro Patriótico, Campaña del Sur. Día 18 al 22, Socialización e Intercambio de Saberes de Experiencias Significativas en Educación Física, para todos los niveles y modalidades. Día 19, Triunfa el Primer Movimiento Independentista, 1810. Proclamación de la Independencia de Venezuela. Día 20 al 22, Jornada del Deporte y la Recreación en Educación Especial. Día 21, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Día 21 al 23, Seminario sobre el Uso Pedagógico de los Libros de la Colección Bicentenario. Día 22, Día Internacional de la Tierra. Encuentro Nacional de Experiencias Educativas Lugarizadas. Día 23, Día Internacional del Libro y el Idioma. Día 25, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Día Nacional del Ajedrez Escolar. Natalicio del Científico Rafael Rangel, 1877. Día 25 y 26, Socialización del Saber y el Hacer de los Centros de Recursos para el Aprendizaje. Estadal. Día 25, Reto Estudiantil por Amor y Lealtad a la Patria. Fase Circuital. Día 26, Simultánea Nacional de Ajedrez. Día 27, Fallece el Profesor y Maestro Aristóbulo Isturis, Insigne Maestro de la Patria. Día 28, Natalicio de Manuel Piar, 1774. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Día 28 y 29, Congreso Nacional de Supervisores Circuitales e Intercircuitales. Quinto Despliegue de los Territorios. Día 29, Día Internacional de la Danza. Día viable en total. La Salud en la Occidenta. Día 29, Longo, La Salud en la bakayım. ¡Gracias!